Bueno, pues victoria del Real Madrid ante el Alcoyano. Vamos a analizarlo dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. En primer lugar, quiero agradecerte que me estés viendo y te incito a que te quedes hasta el final del vídeo, hasta el final del contenido. Y por favor, pedirte que si te gusta el contenido que ofrezco, le des like al vídeo y te suscribas al canal para que éste tenga más aceptación en YouTube, se posicione mejor y así llegue a más usuarios de esta plataforma. Y ahora sí, vamos a analizar este triunfo sin brillo, pero desde luego importante del Real Madrid en el campo del Alcoyano. Se ha tomado su revancha al conjunto de Carlo Ancelotti, un Carlo Ancelotti que ha presentado una alineación que yo creo que era relativamente previsible teniendo en cuenta lo que dijo en la rueda de prensa. Lo único que no ha seguido es que no ha puesto a Toni Kroos porque dijo que pondría lo mejor que tenía y Toni Kroos ha empezado en el banquillo. Pero bueno, dentro de todo sí que evidentemente ha tirado de futbolistas relativamente habituales o segundas espadas, pero que cuentan con bastantes minutos. Con lo cual yo creo que un Real Madrid bastante reconocible, más teniendo en cuenta la tesitura de este partido y sobre todo el precedente que había con este partido, teniendo en cuenta que el año pasado el Alcoyano no se eliminó en la prórroga. Este partido ha empezado con un guión muy similar al de la temporada anterior, con un Alcoyano muy valiente, muy atrevido. Yo creo que el Alcoyano no ha jugado peor que el partido que nos ganó la temporada pasada, simplemente es que nosotros hemos jugado menos mal. Militao nos ha adelantado con un buen testarazo en una mala salida del portero del Alcoyano, por cierto. Pero bueno, luego en la segunda parte nos han metido un golazo impresionante por toda la escuadra. Y a partir de aquí al Madrid parecía que se le aparecían los fantasmas de la pasada temporada. Pero es verdad que ha tenido un tramo de cinco minutos donde ha resuelto con otros dos goles de dos futbolistas que han entrado desde el banquillo de un Marco Asensio que ha sustituido a un lesionado Mariano, un Mariano que también está negado de cara a la fortuna, digamos, en el sentido de que cada dos por tres es un tío que se lesiona. Está negado a la fortuna o es un tío que se prepara físicamente muy mal, también hay que decirlo. Asensio ha marcado tras un rechace e Isco que ha entrado y yo creo que ha disputado unos minutos bastante interesantes y no será por lo isquista que yo soy. Pero bueno, ha metido un gol en el que choca con el portero y si no era gol era penalti. Y ya os digo, esto ha sido en un plazo de dos, tres minutos que han dado lugar a la sentencia del choque. Con lo cual un Real Madrid que pasa de ronda, un Real Madrid que no se va a casa a las primeras de cambio y un Real Madrid que parece que este año sí va a por la Copa del Rey. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca del análisis y estas son las conclusiones que yo saco de este Alcoyano 1-Real Madrid 3. Y ahora me queda saber lo más importante, que es qué te ha parecido a ti el partido, qué te ha parecido la disposición de Carlo Ancelotti. ¿Crees que tendría que haber tirado de algún canterano, sobre todo en los minutos finales? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, da like, comparte la comunidad con tu gente. Ya sabes, si no estás suscrito, hazlo ya para estar al día acerca de las mejores noticias, tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general. Y ya sabes, mañana va a haber más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista. ¡Gracias!